bendiciones familia de dios hoy quiero invitarles a todos que me acompañen en esta poderosa oración declarando palabras de poder en el nombre de jesús dice la palabra del señor en el libro de hebreos capítulo 11 versículo 1 después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hoy yo creo en el nombre de jesús que todo va a estar bien que milagros van a suceder que mi casa y mi familia será bendecida de parte de dios señor jesús amado dios todopoderoso hoy me humillo en tu presencia declarando tu grandeza declarando que no hay un dios como tú que levanta al caído que restaura que sana que libera tú eres mi señor tú eres mi padre tú eres mi refugio eres mi dios todopoderoso el que me socorre el que me restaura padre amado yo bendigo a todas las personas que están escuchando esta oración y a todo lo que están también orando aquí hoy comenzamos este día en victoria declarando cosas nuevas cosas grandes cosas sobrenaturales que van a suceder yo declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos mi descendencia será gente de temor de dios que busquen a jehová que honrarán el nombre del señor y proclamarán el nombre de dios en las naciones yo declaro la bendición de dios en mi salida en mi enterrada el escudo de jehová con todas las personas que acompañan ese ministerio con todo lo que están escuchando el favor y la gracia del señor para contigo no más sufrimiento no más dolor no más esclavitud el señor pagó esa condena en esa cruz en la cruz del calvario para que tú no vivas más en fracaso para que tú no vivas más en maldición dios pagó el precio más alto por ti por eso en el nombre de jesús tengo el derecho legal de ordenarle al enemigo que abandone tu familia tu casa tus hijos porque tú eres propiedad privada de dios tu eres propiedad privada del eterno dios y el enemigo tiene que salir de todo lo que dios te ha entregado si dios te ha dado hijos si dios te ha dado un matrimonio si el señor te ha dado una esposa un esposo si el señor te ha entregado finanzas negocios cualquier cosa que dios te ha puesto ese llamado ese ministerio la iglesia hoy en el nombre de jesús el enemigo tiene que sortar todo lo que ha cogido todo lo que se ha robado porque dios está conmigo porque dios está contigo el señor está con nosotros la biblia dice que mayor es el que está con nosotros que aquel que viene contra nosotros por eso en el nombre de jesús ejerzo mi autoridad ejerzo mi fe para ordenarle al diablo para ordenarle a los demonios que tienen que salir que tienen que abandonar no se lo estamos pidiendo se lo estamos ordenando es una orden para que salgan para que salgan huyendo corriendo hoy rompo fortalezas maldiciones se van las enfermedades se va todo dolor en tu cuerpo se va toda limitación que hay en ti a través del poder de dios en el nombre de jesús proclamo palabras de sanidad y declaro sanidad en todo tu cuerpo alma y espíritu el señor te levanta el señor te resaura el señor te da fuerzas nuevas ahí donde tú estás escuchando declaro sanidad total declaro ese milagro se va el cáncer el cáncer se seca salen completamente los tumores todo quite desaparece todo problema en tu vista desaparece hoy declaro sanidad por ti declaro sanidad en todo tu cuerpo se van las llagas los dolores recibe 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 en el nombre de jesús cancelamos toda brujería cancelamos toda hechicería cancelamos todo espíritu que te tiene limitado toda limitación del diablo que hay en ti escúchame bien hoy salen de ti esas limitaciones y declaro el poder de dios declaro el poder del eterno dios localizándote liberándote quitando esas limitaciones ahora mismo levántate en el poder de dios y avanza 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús estoy declarando esa palabra en el dios que me llamó en el dios que me habló con voz audible y me dijo levántate hijo mío y predica mi palabra anuncia y ahora mismo yo declaro la palabra de dios la palabra del eterno dios que es la palabra que me guía en la palabra que está conmigo todos los días como yo acabo de leer en el libro de los hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve yo estoy creyendo en ese milagro yo estoy creyendo que tu vida está siendo transformada transicionada restaurada que el señor te saca del fracaso que el señor te saca del lodo que el señor te saca de la angustia yo estoy creyendo aunque mis ojos no pueden ver yo estoy creyendo que algo está pasando que mientras estamos orando aquí mientras estamos aquí clamando buscando a dios los ángeles del señor se están moviendo a nuestro favor los ángeles de dios comienzan a moverse al favor de la iglesia y estamos intercediendo y no vamos a parar de orar aún el enemigo está haciendo guerra aún el enemigo está haciendo ataques ataques contra nosotros no nos vamos a detener porque sabemos que mayor es el que está con nosotros que mayor es el dios todopoderoso que pelea por ti que pelea por mí escúchame bien amado dios pelea dios pelea por ti el señor pelea y no se cansa de protegerte él no se cansa de guardarte él es tu padre él es tu padre él es tu padre él es tu padre ese diablo mentiroso tiene que salir de todas las áreas de tu vida por eso envío el fuego de dios contra esos demonios esos demonios que me están escuchando ahora los quemo con el fuego de dios sal fuera satanás sal fuera demonio sal fuera espíritu de muerte sal fuera espíritu de fracaso espíritu de mentira espíritu de engaño tú que tienes destruido esa persona a ti te ordeno satanás fuera 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 en el nombre de jesús envío ese fuego de dios y todos los hermanos que están orando conmigo declaro esa cobertura esa protección de dios la mano de jehová la mano del eterno dios en el nombre de jesús se localizado amado se localizado hoy declaro que las puertas que van cerradas que la puerta que el diablo cerró y bloqueó hoy se abren se abren a tu favor se abren en el nombre de jesús en el nombre de jesús y declaro el avivamiento del espíritu santo una llenura sobre todo tu espíritu sobre tu alma la llenura del espíritu de dios padre todas las personas que me están escuchando aquí padre imado que sean llenos del espíritu santo que sean llenos de tu espíritu que sean llenos de ese poder maravilloso amado dios bautiza los padres con el fuego del espíritu santo con el espíritu santo y fuego que sean bautizados ahora mismo tú que me escucha abre tu corazón y dile padre amado lléname bautízame lléname de tu espíritu santo declaro el poder de dios yo sé que tú vas a hablar en lenguas y vas a salir de aquí lleno del poder de dios liberado bendecido en el nombre de jesús padre amado tócalos ahora en el nombre del padre del hijo del espíritu santo declaro esa llenura del espíritu santo ese bautismo de espíritu santo y fuego recibe 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 Recibe, recibe Se lleno, se lleno Se lleno, se lleno Se lleno, se lleno del Espíritu Santo Declaro lengua de fuego Declaro lengua de fuego Lenguas de fuego, lengua profética Repapa, papapapapa Repapa, papapapa En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Recibe, recibe Se lleno del Espíritu Santo Lengua del Espíritu Santo Dones del Espíritu Santo Recibe, 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 recibe Ahí está el Espíritu de Dios sobre ti Ahí está el Espíritu de Dios llenándote Ahí está el Espíritu de Dios restaurándote Ahí está el mover de Dios Hable lenguas, dale libertad al Espíritu Deja fluir, deja fluir el cielo que está dentro de ti Deja fluir la unción Remande, resoto, robaya Entra el poder del Espíritu sobre ti Declaro el avivamiento en tu ministerio En tu llamado En el nombre poderoso de Jesús Amado, tú que me escuchas Declaro la bendición de Jehová Y se va toda maldición Se va toda sequía Se va toda limitación Todo lo que te tiene estancado, limitado Hoy se va de ti Y entran las bendiciones de Jehová En el nombre de Jesús Yo quiero que tú digas conmigo Yo creo Yo creo en las promesas de Dios Creo en la palabra de Dios Creo en las palabras que el Señor dice Lo que la Biblia dice Yo creo en esa palabra Tal como dice el libro de Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Después la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Todo saldrá bien Todo saldrá bien en el nombre de Jesús El Señor te levantará El Señor levantará tu vida Y hoy hay un milagro para ti Hay un milagro Un renuevo Yo profetizo Lluvias de bendiciones Que la luz de Cristo Entra a tu familia Tus hijos Tu casa En el nombre poderoso de Jesús Sé bendecido amado Sé bendecido en el nombre de Jesús Padre gracias por esta comunidad Padre gracias por este espacio Que tú me has entregado aquí Para hablar a tu iglesia A tu pueblo Porque tú eres nuestro Señor Nuestro Dios Y queremos honrarte Y darte gloria Por todo lo que tú haces Señor Honrarte padre amado Porque tú eres nuestro Señor Nuestro Dios El Dios que pelea por nosotros El Dios que está con su iglesia Y quiero bendecirte una vez más Dándote toda la honra Y todo el honor Que tu nombre sea engrandecido Señor En nuestras vidas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga enormemente Aleluya